Amantes del béisbol, los invitamos a que revivan un evento único, una hazaña béisbolística sin igual, los increíbles 72 ceros. Con la voz autorizada de Don Roberto Díaz, un programa bonito, excitante, platicado, emocionante. Este viernes 25, 10 de la mañana, 2.30 de la tarde y 6 de la tarde, sábado 26, 8 de la mañana, 12.30 del día y 7 de la tarde, y el domingo 27, 11.4 y 7, los increíbles 72 ceros. No te lo pierdas, un evento béisbolístico épico.